¡Hey! ¿Qué pedo que hacen chufre? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos El día de hoy te quiero pedir tu apoyo, en serio, por favor El próximo jueves y viernes voy a hacer mis pruebas para Facebook Gaming En esta, tengo una oportunidad grande de tener un buen deal con ellos y traer mucho contenido para ustedes Esto en serio me ayudaría muchísimo, ahorita tengo muchísimos proyectos en mi vida Y uno de ellos es casarme con Moura y pues nosotros vamos a pagar todo Entonces me ayudarían muchísimo viéndonos Pero como sé que ustedes también quieren algo a cambio, en mis pruebas voy a hacer unos sorteos Voy a sortear 10 segundos de mi canal, del canal de WFN normal y del canal de WFN News También voy a hacer sorteos cada 20 minutos de tarjetas de Google Play, Amazon, Mercado Libre, copias de Minecraft, etc Entonces, si quieres verlo, te voy a dejar un video aquí abajo en la descripción Que define bien todo esto para que le tengas más sentido, para que sepas cómo va a funcionar Y te pido por favor tu ayuda, somos más de 15 mil personas las que vemos estos news cada semana Entonces yo creo que si podemos conseguir mínimo una media de mil Lo podemos conseguir todos unidos, va a estar el rey Waffle Vamos a estar haciendo un buen desmadre, por favor ayúdame Pero ya no te spameo más, vamos al video La primera noticia de hoy tiene que ver con PlayStation 5 PlayStation 5 es una consola que se ve hermosa, se ve muy bonita Aunque me digan fanboy, la verdad es que me gusta mucho su contenido, la carcasa como tal no me gusta mucho Se ve como un modem de infinitum Pero está muy padre la consola y lo que trae Una de las cosas padres que tiene es obviamente su interfaz porque la acaban de revelar hoy mismo en la mañana La interfaz está bastante, bastante minimalista como siempre lo hace Play Está muy simple pero muy elegante, muy bonita La verdad a mí me encantó Nos enseñaron varias cosas que puedes hacer entre las que estaban ver como cartas en las que hay actividades para hacer dentro de cada juego Y estas actividades las van a poner los desarrolladores mismos Incluso hay partes donde te enseñan como conseguir cosas y primero te dan como pistas Y si ya de plano quieres saber como hacerlo así de como conseguir los cráneos del Halo 3 para la Hayabusa En vez de buscarlo en Youtube, ahí te va a salir un video directo de como hacerlo y te muestran mientras tú estás jugando O sea prácticamente puedes poner el video en la parte que quieras de la pantalla Ver como lo va haciendo el vato y lo vas haciendo tú Otra cosa que mostraron es la facilidad de conectarte a parties de llamadas o literal mandar mensajes, etc Simplemente presiona el botón cuando te llega una notificación, te unes rapidísimo Y hasta puedes hacer stream de lo que estás jugando a tus amigos Entonces lo streameas y si tu amigo no quiere ver la pantalla entera de eso, lo hace chiquito, lo pone en una esquina y sigue jugando Pero así que no le digas, bueno mames ve esto, voltea y está ahí rapidísimo La verdad la interfaz se ve muy limpia, se ve muy bonita, no mostraron todo lo que tenía que ofrecer Varias cosas sí, también como cuando completes ciertos desafíos los puedes compartir Y si tus amigos no han pasado eso, si no se quieren spoilear les va a salir un aviso de oye esto no lo veas Pero la verdad la consola se ve increíble, la interfaz se ve bastante bonita Espero que esté muy padre, yo no sé si me la voy a comprar de inicio, apóyanme en Facebook Gaming y así puede ser que sí Y pues se ve increíble También dijeron como que se quisieron justificar que porque estaba tan grande y es pues porque tiene muchos componentes O sea lo sabíamos todos, pero pues el Xbox también tiene muchos componentes y incluso es más poderoso que esta y está más chiquito Pero pues la neta a mí que esté grande me vale, entonces no me importa eso ¿Sabes quién tiene los mejores juegos? Es el siguiente enchufero del día de hoy que nos dice Hola mis guapos y guapas, les quería invitar a mi canal de Twitch llamado Zagames1405 Donde hago directos de juegos mobile casi diario, los espero allá Así que por favor vayan a ver a mi amigo Zagames para ver todo lo que tiene que ver con juegos mobile Porque lo hace perfecto y hace buenos streams Esta es una noticia rápida nada más, están regalando Knights, es un juego de SEGA Si lo quieres hacer te dejo un link aquí abajo para que sepas el proceso Nada, te tienes que registrar en una página y te va a decir como Ah felicidades, eres ganador de un mail, bonito Y te mandan el mail y tiene el código de Knights, así que pues háganlo Hay una manera de reducir el peso de cada Team Modern Warfare Tú sabes que esto es algo que está ultra ultra en la mira de este juego Porque todos se quejan absolutamente, todos se quejan de que pesa mucho Y es que si pesa demasiado, pesa en la compu como 210 GB más o menos Y le van aumentando cada actualización Obviamente se van borrando archivos pero se van añadiendo nuevos Y pues el Warzone solito pesa eso, 200 y tantos Más el multiplayer, más la campaña, más todo eso, pesa bastante Entonces puedes reducir el peso, si si puedes hacerlo pero a costo de quitar cosas Lo que puedes hacer es, por ejemplo en la aplicación de Battle.net Te metes a Call of Duty Modern Warfare, le picas clic derecho ya que está este como el panel abierto Le das a modificar instalación y ahí te va a salir el contenido del juego Que prácticamente es multiplayer, campaña, este Warzone, Black Ops, Spec Ops o esa madre Y pues ya tú decides cuál borras para liberar ese almacenamiento de tu compu Y poder jugar lo que realmente solo juegas que es el multiplayer Y pues el Warzone Y en el Xbox puedes hacer lo mismo como también en el Play Lo que tienes que hacer es, lo voy a leer literal para que no haya confusión Te metes a Call of Duty, seleccionas opciones, buscas instalaciones de juego Pones que desinstalar y le pones confirmar Y tienes que retirar los paquetes Puedes retirar el paquete de datos 1 que es para instalar la campaña, multijugador y Spec Ops Si el paquete es survival, tú puedes desactivar el paquete que tú quieras Y va a pesar menos si es que ese es un problema para ti en tu Xbox o en tu Play 4 Y ya pues esa es toda la guía de cómo hacer esto De todos modos te voy a dejar el link abajo Porque detalla bien todo esto por si tienes alguna duda Para que no te fíes nada más de lo que dije en el video Y le tengas que estar regresando o lo que sea Ahí te va a estar abajo Among Us trae otra nueva buena noticia y es que siguen trabajando en el juego Como tú sabes todas las actualizaciones que venían para la versión Among Us 2 Viene para la 1 porque se canceló la 2 A mí me parece una sabia decisión, me parece algo que va bien para los fans que sacaron de unir a la saga Y creo que es una excelente decisión Lo que van a meter ahorita es un nuevo modo de votación que es votación en incógnito Entonces cuando tú votes para sacar al impostor No se va a ver quién votó por quién Solamente van a sacar al que todos estén de acuerdo Pero no se va a ver quién votó por quién Quizás tú vas a poder deducirlo por quién dijo qué cosas Cómo se desempeñaron Pero pues también ahí pueden estar blofeando o algo Así que va a estar más difícil saber quién es bueno, quién es malo Pero pues así es la vida y en la vida real también está difícil Al nuevo iPhone 12 le están haciendo muchísima burla Porque le están tirando por lo del cargador A ver, a ver, hay una confusión también grande Hay gente que piensa que no trae ni siquiera el cable Eso sí lo trae, pero no trae la cajita Y se me hace una grosería, se me hace una porquería O sea, la justificación de Apple es que es porque el medio ambiente y la chingada Pero pues también que le bajen tantito más el precio O sea, si lo estás ganando por el medio ambiente y estás gastando tú también menos Pues tampoco lo pongas a un precio full La neta yo no puedo opinar mucho porque estoy muy seguro Que me lo voy a comprar, el 12 Pro se ve muy bonito La cámara me convenció mucho Incluso quiero hacer unos videos grabando con esa cámara el news y todo Para ver qué tal se ve Otras cosas más que me convencieron Pero lo del cargador se me hace una idiotez Y de hecho Samsung sacó una troleada bastante buena que dice Es un tweet, aquí está, te lo pongo pero te lo leo Tu Galaxy te da lo que buscas Desde un cargador hasta la mejor cámara Batería de red ni miento, memoria y hasta una pantalla de 120 Hz Que es otra cosa que también le tiran mucho al iPhone 12 Porque no tiene pantalla de 120 Hz y nada más tiene de 60 me parece Muchos dicen y hay leaks que dicen que el Pro, las dos versiones Max y el Pro normal Van a tener 120 Hz en una actualización posterior en un parche Yo sí lo creo, la verdad sí creo que puede pasar Pero pues ahorita no la tiene Y te pone incluido con tu Galaxy y el cargador Porque es lo que todos quieren en este momento un cargador O sea, como no te trae el maldito cargador O sea, como que lo vas a usar wey Lo tienes que comprar aparte a fuerza Y obviamente puedes usar otro cargador No me importa Pero la verdad es que Pues Tú quieres cargarlo rápido Quieres sacar el máximo rendimiento Y pues vas a tener que comprar uno Ni modo, así son las cosas En otras noticias tengo Que el rapero retirado Logic Acaba de comprar una tarjeta de Pokémon Por más de 200 mil dólares Así es, como tú lo escuchaste Costó 4.5 millones de pesos Esta cartita O sea, literal La tarjeta de Charizard Primera edición PSA 10 O sea, una carta, una chulada Pero costaba O sea, un poco menos de 220 mil Pero ya con taxes Salió un 220 mil dólares Que son 4.5 millones de pesos más o menos Y tú dirás Tú dirás Que si es un gasto tonto Que si es un gasto bueno Pues bueno, para un gran fan de la saga Quizás fue el mejor de los gastos Pero la verdad Ni yo, que amo Pokémon Con toda mi alma Haría esta mamada O sea, literal Pon ese dinero Me mando a hacer una carta yo O sea, que yo salga en Pokémon Mamado O sea, es que está cabrón Pero bueno Pues cada quien su dinero Se gastó muchísimo dinero en ello Y dijo que estaba muy feliz Y de paso Se compró una carta Una caja de cartas Primera edición Y le salió otro Charizard Holográfico Primera edición No la ha graduado Pero dice que está en buenas condiciones Por último Te tengo la noticia más importante De este día Que es que Muy probablemente J Balvin Llegue a Fortnite Porque los dataminers Ya estuvieron buscando Ahí entre los archivos Y les salió Que hay unos archivos Respecto a un concierto De J Balvin Esto quiere decir Que aparte de esto Tendremos una skin Muy seguramente De J Balvin Para el juego No sé cómo voy a hacer Quizás voy a hacer Con sus personajes Característicos Estos de sonrisas Y todo eso La neta es que A mí no me gusta mucho J Balvin Me gusta su casa El otro día vi un review De su casa Y estaba de huevos Pero él Como tal No me gusta su música No me gusta Él como persona O sea No sé si me llevaría bien Con él o no Pero pues ya Y pues ya Va a haber el evento Entonces Si te gusta Fortnite Y te gusta J Balvin Estate pendiente No te gastes esos pavotes Porque puedes comprártelo pronto Pero hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que por favor Me apoyen en Facebook Recuerden que es El siguiente jueves Y el siguiente viernes A partir de las 7pm De 7 a 9 Voy a estar streameando Y por favor Apóyenme Se pueden llevar ricos premios Así que nada Nos vemos Gracias